Y me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un desayuno y no hago más nada, más nada Después yo lejo la prensa, yo lejo hasta las esquelas O me pongo a hacer novela y no hago más nada, más nada A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne quizá, y no hago más nada Después me voy a la hamaca, a dormir una siestica Y a veces duermo dos horas, y a veces más y no hago más nada Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar La, 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 la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un bistec con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A beserme en el sillón, con mi mujer, a platicar La, 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 la Cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana, no hago más nada, más nada Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oiga, yo nunca he doblado el lomo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, yo estoy declarado en huelga, sí, mi mujer que me mantenga Ojite, que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Bueno, que bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada ¡Suscríbete al canal! Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Siguiendo una pensión por loco, de loco yo no tengo nada Y tú es que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Esperando la pensión, el chequecito, que viene cada mes Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar ¿Quién? ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Buscate a otro, búscate a otro, yo no ¡Vamos!